bienvenidos de nuevo al wars of the fallen y lo dejamos y creo que ya íbamos a ir a otra vez al reino de los rogers no teníamos nada de experiencia que hacer verdad a todo cogido bueno nos quedan dos mil puntitos para subir otro nivel cada primera visita a un área de la experiencia vale vale bueno se viene de voz este creo que es el guardián buenas tardes nada hay que hacerlo despacito este es el de los que se cura vale que he cogido vale estas son las cosas que el monje nos cambió por este es el de los que se puso como se puede hacer no se puso aquí ya que está esta es la energía a ver venga una llave sería esta no sé la que intentábamos coger de que rabia me da esta aquella sala que está bloqueada con una puerta no sé si era esa oh a ver eh bueno tendré que hacerlo así con este no vale bueno algo me lleva me lleva ahí de daño vale que se recordáis explota al final tenemos algunas runes ah si si haken you're still here listen you should avoid the monster in that arena use the secret way that leads through this tower and come meet me in the place where you fought that three-legged stool if you do i can show you what i have discovered no no a ver interesante o sea o sea no lo iría a estar aquí no nos vamos a ir saltando los bosses vamos o 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 esto fuecito me dan mala espina esto podrán romper o 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 Ya sabéis como son las primeras Y la segunda Bueno, mira Tenemos 10 pociones ahora Vale, le puedo escribir Otro pesado Espera un poquito Vale, ahora me voy a tirar las bolitas estas, ¿verdad? Y ahora hace esto A ver como son las siguientes fases Así que se os mejoró las pociones, ¿eh? ¿Os acordáis que en último episodio Con la cueza del monje nos mejoró las pociones y se nota Vale, otro es esto Ay, nada Ay, 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 ay Pero le he mozado, ni me he fijado Pero se tiene que deparar la antorchita, ¿no? Bueno, bueno Vamos viendo cositas Vamos viendo cositas ¿Otra vez? Nada un poquito Ahí a lo mejor le podría dar un golpe Otra vez esta Ahí es el momento Ahora Ahora Bien, la vamos Nada, venga Cuidadico, viene Uf, ahí me he arriesgado No, pero Porque alguna vez se ha podido escribir el letro, ¿no? Bueno, mitad, mitad Me parece un poco ortopédico ese Ese deslizamiento que hace esquivando las Las antorchas Vamos Vamos Joder Joder Bueno, tal vez lo hemos dejado a la mitad A ver No, 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 no vale Me he visto una cosa aquí en la habitación Venga Esta no se vale No se vale, venga Venga, que me mates ¿Venga, que hemos hecho antes que haremos esquivado a todas? Ahí me ha dado una Ahí me ha dado una Bueno Va por él, sí Sí,avi No, 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 él ¿Me curo un poquito? No hay tiempo que me curo mucho, ¿no? Bueno, algo me cura yo. Otra, hija. Bueno, bueno. Otra, hija. Otra, hija. Oh, oh. A ver, a ver. Oye. Pues nada. Se cuarta, sí. Nada mal. A buscar a tajitas, a buscar a tajitos. A ver qué nos ha dado. Una espada. Espada corta. Ah. Esta era más para los que hacen builds de... Rob. O sea, fire... Fire algo, era, ¿no? Vista. Ahí. Ah, vale. Está en plan... Eso, que me he leído a la de... Eh... Eh... Necesito agilidad 23. Eh... A ver. Por aquí podría ir directamente a... Pero no sé si pierdo... No sé si pierdo algo... Ya ya ha rotado este... Voy a ver qué quiere. Y miro de más que ya podré subir de nivel. Vale. Agilidad de Spell no, no hay nada más que subir Agilidad de 9 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 Esto lo subo, que me da 7 Más energía, esto me da Más fuerza Que suerte Muy bien, se nota este puntito A ver, este de aquí Sé que si los traicionamos nos dan Algo, una recompensa ¿Qué estás haciendo? Bueno, nos encontramos algo que comemos A Rogar ¿Dónde está el tercero? Oh, sí, sí, el tercero No lo hicimos, no me preocupa Nos intentamos comernos Pero él era un poco corto A Rogar, la carne de la carne, ¿sabes? Deberías probar Me están dando ganas de lo traicionado Pero creo que ahora no se puede Pero si le decimos que vayan a matarlo Mueren y nos dan Nos quedamos recompensas Lo que llevan encima Y un trinquete especial Pero creo que ya eso Listo That's insane Que se vaya Mira, nos dan así también algo Ah, pues mira No hace falta traicionar Mira A ver Aquí, aquí El amuleto de No me gusta este de curarnos Atacamos Y nos hacemos daño A la vez ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos? Falta cinco Falta uno más Bueno, si terminemos esa quest Así que puede ser Que la llave que encontráramos Fuera Ya vas Pero aquí no Quiero saber El amuleto otra vez Fuera ya Hombre Pues nos dieron una llave Que era Con el De esta cámara ¿No? Sí Por fin Y aquí Leyenda eterna A ver Un polearm ¿Leyenda se llamó? Listo Ahora la leyenda La armadura Los Bye Ah, mira Es que hace falta Fuerza 26 Para esto Bueno Y a ver La La armadura Que nos han dado La vía de piernas Oh Es un poquito más Y Es que era la otra Que me voy a dar Esto ¿Este es el soldado? Sí Pues lo tenemos Todo A ver Es que Me da mucho parar A volver Me da mucho palo Volver Pero tenemos algo De tiempo Podemos intentarlo Que no sé Si Cerniciaría algo Vamos a intentarlo Que vamos a hacer No me jodas Completamos otra quest Más Porque ya no sé Si desde aquí Se puede volver Porque Nos quedaría O sea Hemos venido aquí Simplemente A acabar Un poco Que no digo Que se acabe Hoy Pero hemos venido aquí A cerrar ya Esta batalla Vale En teoría Por aquí Que pesados son Ven Bueno Voy a estar Que está disparando aquí Vale En teoría El arma Se han dicho Que con 26 Que fuerte Tenemos ahora 24 Tenemos que subir Dos niveles Acá Sin armadura Ops Listo Y por ahí Se iba a la fortaleza Por aquí Por donde era Hay un camino Por aquí A este Este No hay otro sitio Para hacerlo Más cortito Voy a revisar Que se puede Se puede revisar El mapa Que más Con Steam No sé Si en otras Plataformas Pero Te daban Un DLC ¿Sabes? DLC Con Con los mapas A ver El templo Abandonado ¿En qué sitio Está? Esto no es Es que no me suena Es que no me suena A ver Por aquí Llegaremos a salir ¿Sería por aquí? ¿O? ¿O? Es que por aquí Llegamos a toda esta zona De donde hicimos Las batallas esas Con el aniquilador Y todo Ya viene uno pesado Que no es que estoy pensando Ha hecho un combo De grito Venga Todo roto Y es que no sé Si por aquí Tirando Llegamos antes O No sé Que por aquí No O Ser lo más corto Tenemos otra vez A esta gente No Es que no tenía Escudo puesto Lo más corto Pero esto es que me van a matar estos, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha puesto loco Ah, por ir a lo loco Hostia, los dos de una Vale Veamos aquí, no se pierde Tenemos que estar al cien por cien Vale Es como hemos muerto, se resetea el Vale, no le hemos dado tiempo a que se recupere Y lo que estaba pensando es que a lo mejor no era Por ahí la zona, si no Por aquí No sé por qué a veces hace la cámara lenta esta Pues hace el mismo movimiento, mismo ataque y misma muerte Nada, nada, nada Venga, fuera Entramos al monasterio Por aquí entramos al monasterio y del monasterio Se fue de ir a Ciudadela, ¿verdad? Esto al final es el lío, pobre No se fue de ir a Ciudadela, ¿verdad? Por aquí entramos al monasterio, Dios de la Tierra No se fue de ir a Ciudadela, ¿verdad? No se fue de ir a Ciudadela, ¿verdad? No se fue de ir a Ciudadela, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Ok. Ok. Listo. Siendo de aro. ¿Qué dago tenemos que hacer con esto? Siendo de aro. No sé si es muy bien. No me muerdas. Qué asco. Espera. Vale. Vamos a ver con unos 25 de experiencia. ¿Cuánto vamos haciendo? Tenemos 8000. Bueno, cuando tengamos 2000 más podemos subir un nivelito. Vamos a ver. Vale. Por aquí se subiría. Vale. No sé. Me fastidies. Sí. Lo sabía. Vamos a ver. Eh, cómo vamos. Bueno, mira. No es menos ya que estamos aquí cerca. Vamos a subir otro nivelito. Y nos ponemos otro de fuerza. A ver. Voy a mirar aquí. Voy a hacer. Revisar el mapa bien. A ver. ¿Qué hay por aquí? Estas son las catacumbas, ¿verdad? Eh. Estas son las catacumbas. Vale. Y quiero ir. Eso va al cementerio. Eso va al cementerio. Esto va al monasterio. Hay una entrada. Hay una entrada al... ¿Dónde está la entrada? La ciudadela. Hay una entrada aquí en las catacumbas. Ah, pero tenemos que tener la llave jetka. La tenemos. Vale. Hay que bajar al fos. Uff. Qué paliza por entregar una. Miseracto. Vamos a bajar a... Por aquí sería. Por aquí sería. Ya si no. Me falta. Vamos. Venga. 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 Era mejor combinación eso. Débil y fuerte. A ver. Por aquí. Fuerte. Y débil. No. Nada. Voy a poner... Esta. Esto no vale. Para mucho. Por un poquito ya está. Y... Lo que quiero es ir hacia... Eso es lo que quiero. Por donde hemos salido. Por donde hemos salido. Uy. Una motora mediana. Por aquí. Se ha reseteado el contador. Ah. Por haber gasto de experiencia. Ah. Cositas, por suelo. Ajá. Bueno, bueno. No pasa nada. Nos ha curado... Bastante. ¡Fuera, perrete! Vale Por ahí se iban Y esto lo llegamos a hacer Había un sitio aquí Había un sitio aquí con Con un arma Había un sitio aquí con un arma escondida Pero no sé si llegamos a acogerlo Había un sitio aquí Había un sitio aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... ...es... ¿Cómo se llega ahí? ¿Se ve algún otro... ...alguna otra forma de entrar? Esto es desde abajo, ¿no? Me he puesto un pergamino... Bueno, vamos a lo que venimos... ...que ya nos volvemos a liar... ...nos liamos del aliado... ¿Cierto? ¿Cómo vamos? 3.000... ...nos faltan 16.000... ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! No me lío... No me lío... ...no me lío... ...no me lío... ...no me lío... ...esto nos debería dejar en las ciudades, la verdad... Subiendo el camino, nos vamos. Deja por ahí. Bueno, mira, este no puede cambiar más cositas. A ver. Quiero ir hacia arriba. ¿Dónde está? Psst, vaya azura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que estás ahí. Usted va a morir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto era... Subiendo por aquí, ¿no? A ver, ¿qué tienes que decir? ¿Dónde está? ¿Qué monstruo eres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ustedes están los deserteros? No se gritaron mucho. Aquí, toma sus tatuajes. ¿Entonces lo has hecho? No mal. Aquí, toma este amuleto. Podría ser de uso. es cierto si tenemos, nos dieron otro amuleto life leech ¿qué significa esto? way trust the moment we saw that beacon trust the moment we saw that beacon de momento voy a dejarme puesto el este esto que nos da como resistencia que no nos tiran al suelo voy a probarlo voy a probarlo un poco y por aquí ya me está viniendo los recuerdos de sitio en mejor front day me gusta más no he visto si con esto chungo no nos ha mejorado mucho y este nos da una runa vale y por aquí se iba si otra runa es que me dio igual a los navajas ellos que me pegan me lo oscuro con el amuleto ese o sea fue lo sabía sabía o sea la vuelta que hemos dado porque cogimos por ahí en vez de ir para adelante vale poderlo cerca que estaba y el rodeo me cae mi vida el rodeo que hemos dado a ver como vamos 1.600 de experiencia nos quedan como 12.000 allá a ver no podemos entrar por ahí pues tenemos que seguir por el otro lado llegamos por el atajito no, este no es donde encontramos vamos a los soldados no ha sido no ha sido nada más experiencia donde está el atajo y sale corriendo y sale corriendo no ha sido no ha sido no ha sido ¡Oh! Vale. A ver, no puede ser El atajo que ha visto ella Todos los enemigos por aquí El mismo sitio, ¿qué atajo dice? ¿Será con el guantelete? No creo Sí, bien Idiota Vale, armadura Hay que derrotar al aniquilado Última voluntad se llama, ¿dónde está? Es 28 de fuerza Hay que ir a por este que este va a... Ay, me cago en todo Que se ha quedado el aniquilador Vale ¿Era por aquí donde la has señalado? ¿Dónde, dónde? Ah, esto es A ver dónde está el aniquilador Ahí Estos todos se pueden romper si tenemos, creo Quizás sea hasta el martillo ese que... Que no encontramos en la parte de las catacumbas El catacumbas, ¿no? ¿Dónde? Venga Venga Ya Hmm A ver Si te está Está replenito ya. Bueno, creo que ya va haciendo ahora esto. Puede ya que en el último siguiente pueda ser cerquita del último. Así que voy a ir. Qué bonito esto. Eh, dónde había un sitio por salvar. Por aquí vamos a hacer camino de vuelta y llegar a un punto de guardado. 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 va a usarla ahora Ghost Shard vale la hemos recuperado por donde estaba por aquí está el punto de guardar otro a ver 11.000 tenemos 15.000 vamos por aquí vaya tú verás tú voy a ver Vamos con esto Pero bueno En el siguiente episodio seguiremos con La parte final La cámara de los secretos Y a ver si derrotamos al aniquilador Muchas gracias por verme acompañado hasta el final Y hasta pronto Gracias por ver el video